¿Cómo es que se llama el tema? Baby K, Roma Bangkok, una canción bastante popular, existe la versión en español, pero ella es la creadora, Baby K es una cantante italiana de Roma. Ahí está, en honor a este día de la, ¿de qué sería? ¿el cumpleaños? No es independencia, nada. No, este tema en realidad yo lo elegí porque es un tema latino, es como, es un tema italiano, pero la movida es latina, latinoamericana, ¿no? ¿A qué le suena? A reggaetón. Reggaetón, bueno. Pensé que sí iba a buscar algo vitaliano, pero me gusta, me gusta para esta tarde. Bueno, ahora sí vamos. Voy a una música que me recuerda al África. Vamos con este tema musical y volvemos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!